Hoy se le ve la tristeza Que carga ese pobre anciano Dicen que viene sufriendo Hace muchos, muchos años Dicen los que lo conocen Que por las noches no duerme Que se la pasa llorando Por los hijos que ya no tiene Ya todos lo abandonaron Lo dejaron a su suerte Después que les dio la crianza Lo dejaron a su suerte Dicen que anda por las calles Que no tiene que comer Mientras los hijos contentos Que ni se acuerdan ya de él Es un señor muy anciano Y a los años se le ven Se le ha doblado la espalda Por los años que hay en él Si lo ven por esas calles Solo les pido un favor Denle un beso De mi parte Que yo arrepentido Que yo arrepentido Le pido perdón Y a todos lo abandonaron Lo dejaron a su suerte Después que les dio la crianza Después que les dio la crianza Lo dejaron a su suerte Dicen que anda por las calles Que no tiene que comer Mientras los hijos contentos Que ni se acuerdan ya de él 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 Que ni se acuerdan ya de él